¡Vamos a honrar a los Tomás Alva Edison! Vamos a honrar a los Alberto Einstein, a los Santiago Bilinkis, a cada uno de los inventores. Porque hoy, en el casamiento de cada martes, en Todo Pasa, se casan y se disponen en diferentes mesas los mejores inventos de la humanidad. Y cada uno tuvo que traer su mesa previamente armada para que el debate se largue tras el trabajo y no el trabajo tras el debate. Y lo que queremos hacer es invitar a quienes están viendo y escuchando, que llamen al 47756688 o que dejen su mesa de inventos. O los que crean que van al 6861-1043. Va a haber pelea. Vale cualquier todo con invento. Vale cualquier cosa. Pero pará, porque yo pensaba que un invento, siempre alguien me va a decir, bueno, pero esa en realidad es una derivación del invento. Bueno, pero cada uno elige el invento que quiere. Acá no se cuestiona nada, Juan Ferran. Ya te veo que estás con la polémica en la mano. Yo laburé y hice la tarea, viejo. Yo tengo todo preparado. Bueno, puede haber inventos culturales también. Sí, lógico. Obviamente. Podemos aclarar, por ejemplo. Gran invento. Hay que ahondar en detalles. Por ejemplo, hablamos con Clement. El café. El café no es... La infusión es el invento. ¿Es un invento o es un descubrimiento? El grano de café es un descubrimiento. El grano es el descubrimiento. Llegar a la infusión es el invento. Pero por ahí hubo 300 años de ñato abajo de un árbol con grano de café o una planta de café y alguien tuvo que descubrir que eso se muele, se corta en los debanados. Cuando damos el casamiento de los descubrimientos, ahí te llamamos. Bueno, claro. ¿El que entendió que el huevo tenía diferentes cocciones? Un genio. Un genio. ¿Cómo es? ¿Habrá sido siempre de casualidad eso? Que un día, no sé, viste, como dejaron la leche y apareció un queso, ¿no? Dulce de leche. Claro. Bueno, vamos a tirar. Yo tengo un par acá. A ver, a ver, a ver, a ver tu mesa. Tu mesa. Mesa uno, Clemente. Mesa uno. Yo tengo, bueno, tengo... Bueno, ya empezamos. Tengo internet, vacunas, el avión y fútbol. Y tengo un suplente que lo quiero decir, que es el sexo con fines placenteros. Esos para mí son... No, no lo aplaudo, no lo aplaudo. Pará, pará, pará. No es un invento. No es un invento. No es un invento. Es un invento cultural. Antes era solo reproducción. Era reproductivo. No era reproductivo, porque no tenía ni idea. No era reproducción, señorita. Antes de asociar ese acto sexual con esa panza inflada. ¿Sabes cuántos años pasaron? No, no, no. De gente dándole al jingui, jingui. No, no, no. Claro, si viene tres meses después la panza. ¿Qué te vas a imaginar que fue por eso? Vos te imaginás... Tres cavernícolas. Vos te imaginás cavernícolas practicando sexo oral. Sí. Sí, ¿por qué no? Bueno, en ese... Porque le daba placer. Es un invento cultural. Yo lo que pienso, la primera pareja que copuló, hablo de heterosexuales en el sentido de... Adán y Eva. Adán y Eva. Dos hermanos. No pensaban, no estaban buscando tener un hijo quizás. Se estaban toqueteando y descubrieron que les daba cosquillas. El placer, el placer. ¿Cómo van a ser? Bueno, el placer... Bueno, igual era el suplente. Fue llevando a los toques. Igual vale. Igual era el suplente. Internet, vacuna, fútbol y el avión. ¿Puedo ir con mi mesa? Internet. Qué bronca me da. Internet, pero va seguro. No sé si no es el que va a la cabecera. Sí, sí, sí. Internet es el que vamos a coincidir todos. Porque Internet está en la mesa uno, después está la rueda, lógicamente. Yo tengo la rueda en mesa uno. La rueda en mesa uno. Fundamental. Porque todos esos transportes se mueven gracias a la rueda. La radio. No se va a morir nunca. No, 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 no. Porque gente como Juan no se va a morir nunca. Para mí sí, para mí en cuanto a comunicaciones es el invento más que el cine. Todo lo demás vino después. Todo lo demás vino después. El cine, la tele. Sí, sí, prefiero la radio que el teléfono. E internet. Para las comunicaciones. Sin la radio no tendríamos internet. Yo prefiero internet. Sí, sí. Te digo hoy que sin internet no tendríamos radio. Así que la rueda. La radio por internet. La radio, internet. Y el último es un invento que tiene sus desperfectos, como el aire acondicionado, que no sabe dónde se descarga el agua. Este es mal terminado. La democracia. Ay, qué. Un gran invento. Un gran invento. Un invento que nos salvó como humanidad. No está terminado. No está terminado porque el aire acondicionado es perfectible. Pero el invento es muy bueno. Para mí me gusta, coincido en varios, en todos creo que coincido. Sí, coincidimos que son grandes inventos. Sí, yo la rueda prefiero dejarla, entiendo que la rueda es la que inicia todo lo que habías planteado. Prefiero ir directamente, sí, el avión sin ruedas no puede despegar. Claro. Pero prefiero... O aterrizar. O aterrizar. Qué inteligente. Para mí puede despegar. No lo había pensado. Pasa que hubo un chabón que fue una vez y dijo... Un acuatizaje. Un chabón que fue y dijo, ok, les presento rueda. Esto es la rueda. Y ese momento también... No, para mí arranca diferente y es un sistema de varios árboles tirados en el piso. Girando. Y algo por encima va... Claro, a ver así. Se te ocurrió una rueda y trae un firestone. No, y vino un chabón... Amo que se llama el firestone, no firestone. Y bueno, y firestone... ¿Puede decir que fue con árboles? No, para mí no. Para mí sí. Para mí los egipcios cuando armaban la pirámide, si es que no armaban extraterrestres, todavía no hay pruebas suficientes, trasladaban bloques de piedra enorme sobre árboles. Y cuando... Rodados. Troncos. Claro, troncos, troncos. Y la rueda nace cuando alguien agarra un tronco y lo corta transversalmente como si estuviera cortando una salchichita. De un tronco te salen 20 ruedas. No, y viste el que te venden ahora los taburetes de tronco. ¿Cómo, cómo? Los taburetes de tronco que te venden ahora. Claro, te sentás ahí un tronquito, te sentás ahí, pero a Lucas ya no es nada. Pulido, hidrolaqueado. Yo voy a agregar, la vacuna, yo me voy a ir más atrás porque soy el mayor, entonces tengo que decir la penicilina. Ay, sí. Pero sí, porque junto con el lavado de manos, el fútbol y la electricidad. Muchachos, no me lo dejen a Tesla. Coincidimos en el fútbol. O lo acabas de poner. No, no, el fútbol es importantísimo. El lavado de manos no es un invento. Es un juego. Bueno, es un descubrimiento. Es un descubrimiento clave. Yo quería poner el fuego. ¿El fuego es un invento? No, no, es un descubrimiento. No, es un elemento natural. Pero es un descubrimiento que sirve para calefaccionar, cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. La calefacción es un invento. Claro, claro. Que viene de dónde? Que viene del fuego. Yo iba a decir, ponele como un inventazo para mí, la tijera. Sí, lo tenía. Es un inventazo. Pero alguien te va a decir antes que cortaban con otras cosas. Claro, se puede cortar. ¿Y vos cuál es? Yo te iba a decir las bolsas en un momento. Para mí las bolsas son muy importantes. Las de plástico. Decí vos que sos de contaminación, sos muy de contaminación. Eso es una señal muy fuerte que te estás convirtiendo en una señora. No. Sí, la bolsa. Es muy necesario que tú tenés una bolsita. Viste que uno va a la casa de los padres, casa de la madre, y la madre guarda 8000 bolsas de Etam. No soy esa, no soy esa. Obvio. La pastilla del día después dice Marco, pero no, pero pará. No, bueno. Para remedios, después vamos con los remedios. La pastilla del día después igual fue un invento, claro. Sí, un inventazo. La pastilla del día después fue un invento. La anticonceptiva. Vale. No, esto acá te lo hiciste. No, la empezás a usar ahora. No, porque estoy distraído porque me mandaron una cosa de algo de acrílico de ayer. No, la pastilla del día después fue Chini. Viste vos. Acá te lo hiciste. La silla, la silla. La silla, la silla. Perdón que distraí. El vaso, la silla. No, espera. La rueda ya le dijimos, la penicilina, la vacuna, penicilina, lo que sea. Entra en la misma categoría. Algún remedio. El papel higiénico para mí es fundamental. Sí, porque antes, no sé, verdaderamente, la antigüedad. Limpiaban en la vereda y se limpiaban con la mano. Y la mano después llevaba un lago, un arroyo. Un arroyo seco. Ahí viene el otro y el gran invento para mí que es el agua corriente caliente. La red de agua. La red corriente sola ya es un montón. Puedo discrepar con el papel higiénico porque somos muchos los que somos más Team Agua. Estamos aprovechando esta época, hace de que vengan por el agua. Y el otro no, bueno, no YPF, obvio. Pero no YPF con una remera si estoy dirigido. No, no, no. Nunca sacrifico una media, claro, ¿eh? No, no, no. Nunca sacrificaste una media. Hubimos esta discusión con Clemente y me cayeron los fanáticos de este invento. Yo digo, es un buen invento, pero para mí no es tan arriba el bidet. Yo entiendo que está bueno. De hecho, no es unánime. No, Mesa 1, no. Pero está invitado. Sí, obvio. No es dulce de leche. No es dulce de leche. No es dulce de leche. Escuchando. Bueno, es un serenito y ponelo en la pared. Ahí va. Ahí va. Un serenito. Un serenito. Igual no te hagas trotorolo. Va a quedar con olor a serenito la pared. Hay otro gran invento. La pared va a poner olor a serenito. No es dulce de leche y no es una pared. No es la superficie. Bueno, no es pared. Podés pasártelo por acá. Bueno, es poroso igual, ¿eh? Sí. Es medio poroso. Está llena de cobo. Con agua sale todo. En esa línea, no está en la mesa 1, pero te diría que en mi mesa 2 entra la hidrolavadora. Mirá, un invento. Agua, presión. Muy reciente. Porque te limpia todas esas cosas. ¿Puedo usar la bolsa, la hidrolavadora, el secador de pelo? Sí, sí. Está estacionada del secador de pelo. Y la planchita va a hacerte los rulos. El cepillo de dientes es muy importante. Es un gran invento. No, con un buche. 1.500 años se arreglaron con un buche. Bueno, se morían porque se le cayó una muela y morían una muela encarnada. Es decir, murió a los 8 por una muela encarnada. Dos hijos de gripe, tres por muela. Volvió de la guerra a los 12 años sin los dientes y murió de tuberculosis. Acá alguien fanático del líquido negro del imperio, de fórmula desconocida, lo pone. Pone el líquido negro del imperio de fórmula desconocida. Para mí está en mi lista negra. No, no, yo no. Para mí ese entra en categoría inventos inexplicables. Inventar algo que no necesitaba nadie, que de aspecto era espantoso, que tenía gas, que no había un hábito de consumir. Es un milagro cómo lograron imponerlo a nivel mundial. Voy a sorprender. La gaseosa de carácter cola, un saludo al toro. Pregunto una cosa con respecto a la gaseosa de carácter cola. No habrá, y nosotros ignorantes no lo sabemos, algún origen médico, algún medicamento del cual se desprende la gaseosa. Entiendo que nació... Mascaban coca en las alturas. Limpiaban con la mano. Creo que nació de un farmacéutico. Por mesa y va. Sí, sí. Los laboratorios Merck. Decir o vos si tenés huevos. Los laboratorios Merck. Quiero traer mi mesa de dos. Que vendían cocaína. Que tiene la luz artificial, puse yo. La electricidad, la electricidad, está bien, la bombita. El inodoro, el inodoro va a mesa dos. El inodoro nos salvó la vida. Y para los sistemas de cloacales no irían. Para mí la red cloacal es más importante que internet. El calzado para mí fue clave también como invento. De acuerdo. Y el cuarto de esta mesa dos es la educación barra transmisión de conocimientos. Que alguien venga y te diga, mirá, te voy a explicar todo esto. Bueno, nadie lo puso, pero en esa línea está la imprenta. La imprenta generó un cambio tan grande que merece estar en la mesa uno. No habría teatro, no habría... Para mí la imprenta está a nivel de internet. Pero vos vas con... Creo que la gente valora más internet que la imprenta. Vos vas con el objeto o Juan vas con el concepto. Sí. Puede ser. Los dos a la primera. Pero el concepto... Pero en el momento se estableció la educación con... Antes de la imprenta, que eran los diez mandamientos, una tablet esculpida. Exacto. No había manera de transmitir conocimiento. La primera tablet. Exactamente. La primera tablet de Moisés. Las primeras tres tablets. Pero la educación formal, digo, que vayas a un lugar para aprender lo que José antes de Carpintero hacía el solo y que por arte de magia lo aprendió... Che, hay un invento que ninguno dijo y creo que lo voy a pasar la mesa uno, voy a sacar a... Uy, ¿qué vas a sacar? ¿La vacuna? ¿Vas a sacar a las vacunas? No. Sacala las vacunas. La música. Voy a por la música. Yo dije la danza y no me broma la porque no le gusta bailar. La danza es una boludez. La danza sin música no existe. No tiene ni idea. Yo prefiero... Bueno, la necesitamos. En cambio, la música no necesita la danza. La danza precisa la música. ¿Y eso lo invalida? No, lo hace más importante la música. A mí me decís ver valet toda mi vida o entregar un testículo o entregar un testículo. No, pero por danza no es solo gente lámina. Es un invento. Bueno, pero las drogas, el baile es el baile. Llámalo pericilina, llámalo vacunas, son las drogas al fin de cuentas. Emi decía el baile, el baile de banco. Yo digo el baile en general. Cuando digo danza no digo el bolero de Rabel. Para mí hay otra manera. De Rabel, la danza es tribales. Puedo decir que es un lenguaje. Exacto, es una expresión corporal. La música para mí va muy arriba. Y está pensando en la pintura. No, no, podemos vivir sin pintones. Las facturas. Puede desaparecer todo el arte plástico. Van Gogh, la chupa de huevo. No, el arte y su misión trascender, ahí aparece desde las primeras manos, la chupa de las manos. La chupa de rupestas. Tengo la cara de monedal. Vale más un arquitecto que Van Gogh. Te lo digo así. Tiene más validez. Cobra más. No, el arte. No, el arte. El arte. Diseño es arte para mí. Arquitectura es arte. Si ves las meninas no te pasa nada. Si ves las meninas enfrente no te pasa nada. Sí, me pasa. Entonces es importante. Te pasa más cosas con una heladera. Ahí va. En aquel momento también era transmisión de conocimiento, transmisión de poder, hacer el cuadro del rey. Información, periodismo. Exactamente, era todo eso. Y hay mensajes porque nuestra audiencia está tan mal como nosotros. La mesa que no puede faltar en este casamiento es la mesa de las consolas. PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1. Y más para la vieja escuela. Sega, Family, alguna que otra Nintendo. ¿Cuándo naciste? Infaltable. Atari, otro TV. Se pensó que la cómodo. Coleco Vision. No, no, Atari. Sale a jugar a la pelota a la calle. Yo en el mundo de los transportes, ya que me preguntan, y Clemente quiso incluir al avión, para mí, como invento, es mejor el helicóptero que el avión. No, para mí es mejor el avión. Porque se eleva en el mismo lugar. O sea, tiene una autonomía de movimientos que el avión no la va a prender nunca. Lleva muy poca gente. El avión tiene que ir a mil kilómetros por hora para poder levantar esa chancha. El otro, tac, tac, tac. Es más violento para el pasajero. El dron, mirá lo que te digo. El dron es mejor que el avión. ¿Sabés qué te contesta? Mete 350 personas en un helicóptero. No, 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 no. Voy a hacerles una pregunta. Lo voy a construir. Para, y si hablamos del mejor acimiento, submarino, yo sé que no es la mejor semana. ¿Y el qué es la mezcla de helicóptero y avión? El que es un helicóptero muy largo. Zeppelin. No, no, no. Eso no es un buen invento. El que es largo, un helicóptero largo con dos helices arriba que sube así. Es un helicóptero. Es un helicóptero y cuento soldados. No van humanos, van soldados. Me voy a hacer una pregunta y contesten con la mano en el corazón. La ojiva nuclear. Sí, un gran invento usado para el baño. Para mí mesa del lado del baño, la mandamos al fondo con la dinamita. ¿No es un buen invento? ¿La dinamita no es un buen invento? Sí, sí, claro. ¿Por qué era un buen invento que no me acuerdo? Sí, porque para hacer... ¿Para qué servía que no sea matar humanos? No, no, para dinamitar montañas. Sí, para armar un rique, para hacer... Caminos, abre caminos. Para que un tren pase contra medio de una montaña. ¿Querés deforestar el Amazonas? ¿Querés deforestar el Amazonas? ¿Querés de la mierda del albergue guarda? Bueno, hablando de eso, hice una lista de inventos que no se sientan en mi casamiento. ¿Malos inventos? ¿Lista negra? Lista negra. ¿Pero porque daña a la humanidad? Porque no me gustan a mí. Ah, bien. Y me voy a meter con todo. Primero, obviamente, uno, vamos a estar de acuerdo, es las inmobiliarias. Un invento totalmente innecesario. La venta de inmuebles. Sí, no, la venta de inmuebles, si fuese de otra manera, quizás, el local. Pero eso es un trabajo, una profesión. No, no es un trabajo. Los patovicas. Los escribanes. Las iglesias. Los pitbulls. Pará, pará, pará. Las iglesias son de lo mejor de la arquitectura contemporánea. Son muy lindos. El patovica, el concepto de patovica, el concepto de patovica que decide si entras o no entras. Ah, vos decís. Pero no, hay el invento. El patovica es el portero. El invento es el derecho de admisión, no el patovica. El patovica es el que lo puede... El que lo ejecuta. Es como el arma y el asesino. Pero él no tiene la culpa de ser grandote. Pero vos sos muy anarquista. En tu mundo vivirías sin policía. Pero Mateo, pregúntale qué colegio fue. Sin ley. No, no, no. El policía se supone... La ley la ejerce. El policía se supone que está para ordenar. No está para decidir quién va a ir de... El patovica es el policía del boliche. A mis amigos patovicas, a mis amigos patovicas, yo les digo que en este programa los bancamos. Juan Ferrori es el que pueden buscarlo y hablar con ellos. Si fuera patovica, lo iría a buscar a la casa charlone362. Freire 932 vive Juan. Guati. Lo puedo direccionar un poco a Juan. Buenas tardes para todos. Vamos. Correctivo. Discúlame patovica que me vas a direccionar. Tenés razón. Pero hay cosas peores, Juan, que destruyen, como por ejemplo un tanque de guerra, un arma, una granada. Bueno, esos ponelos en tu derecho de admisión, en tu casamiento. Exactamente. Yo estoy acá con eso. Qué bien que nos hizo este pibe. Qué bien que nos hace. Eso es todo lo que está bien. Para acá me dicen el fósforo, el encendedor y yo me voy al superador de todos que es el magic click. Todo lo que genere fueguito inmediato es el magic click. El magic click. El magic click. El magic click. Es las dos cosas. Me está fallando. Me está fallando y me enteré otro día que se carga. 101 años. Claro que se carga. Ah, vos tenés uno con recarga. Todo se recarga. El encendedor es grosso. Pensá que si vos lo abrís es una piedrita de porquería. Así y ya tenés. Y una ruedita. Lo escuchás, José. Nadie mencionó el humor. La comedia. La comedia es buena. ¿Quién fue el primero? Que en una cueva se tiró un chiste para vos. ¿Quién fue el primer cabernudo? Iban dos cabernicos. ¿Y un dinosaurio? Para mí el humor es un inventazo. La comedia es un inventazo. No sé. ¿Querías sumar? ¿Cómo que no? ¿Hiciste humor? Contestaste haciendo humor. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Estoy mareado. Yo quería sumar dos más que los habían mencionado. Los pitbulls que para mí es un invento. Es un invento. Es un invento del ser humano. Los perros son un invento. Había perros salvajes. Pero las razas de perros son un invento. Las razas son... Por darte cuenta. Hasta donde tengo entendido por mirarme. La mayoría son un diseño del maravilloso humano. Y la última para ofender a Matías es simplemente la garita. La garita es un invento. Prescindible para vos. No, pero yo estoy de acuerdo. Si está llena de panchos adentro, ¿no? El pancho. Bueno, en la mesa 3 tenía y perdón que no quiero ofender a Clemente la parrilla. La parrilla me parece un invento. O dar parrilla de vegetales también. Sí, sí. Todo lo que implique cocinar. Es un gran lugar para azar. También estaba la espada, la cruz y eso, digo, para azar. Animales o no, lo que quieras. Pero la que resolvió niveles de fuego, ¿viste? Como para ponerlo más arriba. Eso, milla. Es un inventazo la barbacoa que no ha llegado a todos los países. No. En algunos lados la barbacoa, lamentablemente. Las armas las carga el diablo. Para mí son buenos inventos porque a la vez te defienden. Es una herramienta de defensa. Es una herramienta de defensa. Por eso estamos a favor de estar todos armados. Vamos a vivir en un país más seguro. Bueno, pero digo, si lo pensamos, invasiones inglesas no pudimos defender. ¿Cuál es el agua caliente? Con agua caliente. Bueno, nuestras armas. ¿Cuál es la mejor arma? Uf. Casamiento de armas. No tengo mucha noción de tipo... La palabra. Acá, 32. Mi arma es la palabra. Mi arma favorita es el abrazo. Está acá. Con el abrazo te neutralizo con un abrazo. No. El biribiri que tiene. Sí, el biribiri. Todo el biriri. Hay un mensaje, por favor, ahora. Hola, toditos. Tres inventos con P. Este está drogado. Pan. Pizza. Pasta. Pianos. Y uno con ese. Sanguchito de miga. Está muy bien. Sanguchito de miga es raro como se les ocurrió. Es raro. El piano es impresionante. El piano es glorioso. Que el piano es de cuerda lo descubrís para mí a tus 15, más o menos. Sí, en algún momento de la adolescencia. Te enterás tarde, te enterás tarde. Pero el piano... Había alguien que decía que para resumir la felicidad en una casa tenías que tener la triple P o la 4P. La triple T. Plata, prestigio y poder. No, era... Eso decía Rucau. Pizza, pan. Parrilla, pileta, PlayStation y uno más. Pantufla. No, no me acuerdo cuál era el otro. La pie. Un inventazo. Para el piano... El piano es... El piano da cuenta de lo grosso que se se llama. ¿La guitarra o el piano? ¿Cuál es mejor invento? Los dos. No, los dos son la final y los que lo tocan muy bien también. ¿Cuál era el otro? Ah, por... Sí, descubrir... Bueno, la humanidad fuma desde tiempos inmemoriales diferentes tipos de plantas. Descubrieron las sustancias psicoactivas hace muchos años. El ácido lisérgico no es un buen invento ahora que... Albert Hoffman. ¿No se llamaba? Sí. Albert Hoffman. Albert Hoffman. Hola, buenas tardes, amigos. Hola, chicos. Buenas tardes. En la mesa uno creo que tiene que estar la imprenta, la penicilina o vacunas en general y el profiláctico. Buenas tardes, Sandra. Es como la pantilla anticonceptiva fue la primera liberación de la femenina. No, pero el... Vos pensá... Lo pienso en serio... El profiláctico. Nuestra generación que empezaba a copular en los 90 con el cuco que era el HIV el profiláctico era... Te regalaban los hospitales. Te abrazaste al profiláctico. Un rato. Sí. Después dijiste la verdad. Después dije la verdad. Como aquel show de los Rolling Stones que venía con un profiláctico prendido con una abrochadora y nacieron mil rolingas. Es increíble. Increíble. Es la que cuenta siempre Greenback. Sí, los noventas. Lo prendieron con una abrochadora de 50 mil profilácticos. Podría haber sido más pero la mayoría no la ponía igual. No. Porque te daban y lo ponías adentro de la... Lo llevaban al viaje vanamente. Yo tuve la billetera en un momento mi billetera tenía forma de preservación tenía relieve de preservativo en un momento que todos guardábamos porque estaba sin uso. Por si algún día got lucky y no pasaba. La billetera era un invento intracentable. Al pedo. De hecho va y viene todavía hay gente que elige no tenerla elige no usarla. Quiero ir con el mejor de todos nosotros que es el señor Pablo Favre. Un tipo que debería estar sentado en esta mesa para hablar porque trae sus inventos y dice la soda el hormigón armado el dildo es una maravilla. El dildo los antiojos y el hipogloss. Increíble que mete el dildo y el hipogloss los separó para que no se note. Lo metió uno en el medio. Lo separó por una bolsa de hormigón. Los antiojos es bueno. Me gustan los antiojos. Sí, de ver claramente. Aparte dildo y preservativo cuando se inventaron seguramente el preservativo era piel de chancho y el dildo era un tronco. Sí, ya existía en el dedo. El dildo. ¿Cómo dice el hormigón? Porque lo dice en lenguaje técnico. El hormigón armado. El hormigón armado. Que no sé bien qué es pero entiendo que como que rellenás para saber. No, vos ves un edificio de hormigón y uno que no es de hormigón y te abrazás al hormigón. ¿Un edificio no es un buen invento? Son cajas de zapatos. Nos cagón porque la vida. Son cajas de zapatos. ¿Es el hormigón armado o es el ladrillo? El ladrillo es un invento. El ladrillo para la casa. El hormigón es otra cosa. No, bueno, pero pasamos de la casa de adobe. Pablo me está puteando. De Momo, el hijo de Julián Weiss. De ladrillo al hormigón armado que es una maravilla. Feliz cumple a Julián Weiss que está cumpliendo años. Su hijo vive como un hornero. La casa de barro. No es que llueve y se derrite. Hace dos cuartos. Muy bueno. Sale así, ¿viste? Muy bueno que entrás y adentro y toda la tecnología última una tele. Todo el LED que contamina más que 8000. Hola, buenas tardes. Hola. Hola toditos mi mesa estaría formada por la rueda la electricidad el lápiz los antibióticos y las anestesias. Eso serían los 5 integrantes de mi mesa número 1. La anestesia es un gran avance. Nuestros padres nuestras madres nos parieron sin peridural sin anestesia. Capaz la tuya ya llegó. No lo sé. No, fue parte natural. La mía seguro que no tenía anestesia. Tremendo. Para una operación. Peor. Mi mamá creo que a uno de nosotros tres nos parió con un adminículo que se llama me estoy pensando sin anestesia parto natural con forceps. Ah, me acuerdo eso. Sí, impresiona. Una pinza como la del asado para agarrar los carbones que te la metían y giraban al pibe adentro. Ahora se usa para decir de acá no me sacan ni con force. Exacto. La anestesia pensaba Primera Guerra Mundial dos camaradas diciendo Helmut estoy mal de la muela y viene otro y se la arranca. Te cose. Te cose directamente con aguja y hilo acá en el cachete. El cachete es el mejor de los casos. Exacto. Por ahí una apendicitis se curaba así. No, y si a un chabón de repente le salía una bola no sé qué y lo tenían que abrir y decían porque esto hay que sacarlo lo tenían que abrir. Todo tomado. Todo tomado. ¿Hicimos lo vieron? Y lo tuvieron que cerrar. Déjame ir con la bola. ¿Qué dice Ale Marchi? Se pone el traje de Kike Wolf y dice la pelota. Y se agarrichó. El microondas. No. Para mí es un gran invento. El horno antes para mí. El hornito eléctrico me gusta más. Bueno, esto es una pelea. El horno antes pero ahí se descubrió. Yo no lo uso pero no lo uso. ¿Quién descubrió el gas? Que el gas servía para tantas cosas. El petróleo. El petróleo. Qué bien. Después sangra. El planeta sangra. ¿Qué dijo? Algo pasó. Dejalo pasar, dejalo pasar. Poné un mensaje para abrir, para separar. Gran invento sobre todo para los amantes de los amigos la aspiradora. La correa. La aspiradora. El revenque para pegarle al amigo. Para cuidar a los nenes la violencia familiar. El DVD portátil para que el niño no moleste. Las llaves. El iPad. El cine. El sistema de cerradura. En otro día veía no me acuerdo quién invitado a un programa a los Late Night decía este shop es un ladri. ¿Cómo? ¿Por qué es un ladri? Decía porque digo cuando inventa el iPhone ponele no es que él estuvo en un cuartito no, él dice hagan un teléfono sin un botón. Agarró a 200 y le dijo quiero que hagan esto y cuando lo va a presentar no es que están los 200 ahí. Está él solo onda, soy Tesla se me acaba de ocurrir una idea la electricidad. Siempre fue así. Es una discusión que también tuvimos el otro día la semana pasada se estrenó un documental sobre Stan Lee para ver en Disney. Lo iba a ver y Luca me dijo no está tan bueno y no lo vi. Es el documental oficial ya el que recorre la vida de Stan Lee. Hay mucha polémica siempre alrededor de eso porque él muchas veces decía bajo esta idea de este superhéroe y había otro que la desarrollaba. Uno de ellos es un chabón llamado Jack Kirby. El hijo de Kirby ve el documental y le dice este es un ladrón o los que hicieron este documental porque traía una gran discusión que es la de si yo tengo la idea pero el otro la desarrolla decía a Rafael le mandaron a hacer la capilla Sixtina a Rafael Miguel Ángel la otra tortuga ninja. Claro. Pero es como que dice ¿quién es el que? Y se puede decir es de Miguel Ángel entonces por más que se la mandó a hacer el tipo tiene un equipo el tipo tiene un equipo que trabaja para él bajo sus órdenes y su prerrogativa tiene un mérito superior pero tiene que reconocer al equipo. Pero si viene uno que te dice yo te pago para hacer la capilla Sixtina hoy la conocemos como la capilla Sixtina de Rafa no como el que todo la idea le pagó pero para Steve Jobs en este caso si mandara a Miguel Ángel a hacer la capilla Sixtina le diría pintá arriba en el techo dos manos y una figura está terminada y le decís borrá todo empezá de nuevo como si era ese Steve Jobs te decía hacerme un teléfono que tenga solo un botón que sea así que tenga tantas cosas y después él no lo hacía pero la idea la tenía igual medio ladra para mí cuando vas a la capilla Sixtina te dicen y trabajaron más de 300 años te la cuentan la peli completa el tema es para arriba pero el mérito lo tiene él lo tiene insisto con Rafael Rafael Donatello Miguel Ángel Mbappé lo tiene Miguel Ángel bueno acá lo mismo pero Steve Jobs es demasiado que se presente solo con su polera inventé esto no se puede defender estaba todo tomado pero ponele que en la de Steve Jobs está en el IVA y dice hacerme un chabón que sea un pibito que lo picó una araña y se convirtió en el hombre araña inventó el hombre araña y el que lo dibujó y le dio el rojo y el azul es una creación conjunta ¿sabés cuál es el problema? no saber trabajar en equipo para mí es Starly la guerra de la galaxia George Lucas él no hizo los diseños de todo no agarró había un chabón que se llama Ralph McQuarrie que él diseñaba todo y George Lucas le decía bueno así ahora poner un poquito más así qué sé yo una idea de hay una idea original sí la idea es del igual la reconocen al otro estuve en Pixar y hay uno que es el que diseña los personajes que es un artista que los diseña en masilla se llama Jerome me acuerdo porque Lucas quedó como dos horas hablando no aparece en ningún lado y te inventó la mitad de los personajes y bueno por eso por eso del segundo nadie se acuerda de Isarguanti hola buenas tardes chicos en la cabecera de la mesa 1 claro está que va el repasador la vida sería triste repasador para matar una mosca también el repasador no me parece tan buen invento que lo dijo seguramente en chiste no 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 para mí está bueno en la cocina hay un montón de inventos increíbles para abrir el horno el guante para abrir el horno para abrir eso vos dijiste una palabra clave la cocina tiene que haber mil cosas la cocina pero el concepto de cocinar deje de horno crear platos crear platos de combinar cosas y comer algo rico eso para mí es un inventazo estamos de acuerdo que es mejor invento el cuchillo que el tenedor no no te voy a permitir porque con un cuchillo podés pinchar y con el tenedor claro si te vas a una isla desierta un cuchillo o un tenedor cuchillo cuchillo para tengo tijera tengo tijera que con el cuchillo más complicado te rascar no no ¿cómo le saca filo al cuchillo en la isla no te hablo aparece el afilador la mafia de los afiladores salí corriendo el afilador te van a chorir en una isla desierta el afilador un gran invento el afilador la escalera la escalera es un invento y pregunto por el y pregunto por el tercer grande en este caso que es la cuchara la cuchara es un buen invento si no pienses solo en drogas la cuchara para yo a esta altura de mi vida ya reemplacé al tenedor con la cuchara en un montón de platos para mi el tenedor vale menos se nota que no come carnes claro pero la carne hay que pinchar te digo una empanada que se te desarma un poco agarro cuchara y mira ponele mira vos como cucharea exacto la famosa cucharita hola buenas tardes toditos otro invento para la mesa uno la rosca un sistema que haga hermético para gas para agua es un gran invento genial genial muy bueno sellado al vacío todo lo que se hace la tapita con lo hermético sellado al vacío todo eso que decís no entra una gota de aire sos un crack como se te ocurrió esto muy bueno muy buena la rosca el tateti el crucigrama dale por favor es una barbaridad gente no nos olvidemos de uno de los inventos más importantes de la historia el auto y que es de un argentino la viros bypass del doctor Favaloro el uno lo que pasa que hasta que no lo necesitan no lo valoras cortamos un pedacito y hacemos un puente de algún genio como se te ocurre meter eso adentro del cuerpo humano un felómeno lo llamaban de todos los países y eligió quedarse acá vivir en la argentina y tener su fundación y endeudado dejó una carta dejó una carta y un tiro en cuore encima más simbólicamente impresionante volvemos a hablar de las armas nunca visto sí pero era puntería lo mata un arma el peor invento mató al mejor invento al mejor inventor pará y podemos armar una mesa me gustaría que conformemos una mesa de inventores porque están los inventos sí eso ya Juan trató de tirar algunos pero entra Tesla Tesla es el inventor que no inventó nada porque inventó un sistema eléctrico y lo cagaron es medio difícil no se usa porque en general los que conocemos como los inventores son los que patentaron el invento Edison era un gran patentador no sé si el chabón inventó todo Newton no se descubrió la gravedad no Da Vinci Da Vinci tiene muchos inventos patentados el helicóptero que se hizo 15.000 años después pero bueno claro pero Da Vinci por ejemplo no sé cuál después bueno sí todo imagino que podíamos volar es un prototipo pero no es el que no inventó el avión no es los hermanos Wright no el teléfono Graham Bell pero Alba Edison Tomás Alba Edison exacto y Franklin el barrilete el barrilete cósmico de Caraday está su cara en el billete de 100 dólares el chabón que inventó internet tiene que estar primero que todo quién es no sé pero es un chabón los milicos desarrollaron Estados Unidos los milicos desarrollaron todo el hammer ahí está el queridísimo folclorista el chaqueño Palavecino inventó el hammer pero para ayudar a los chicos para ayudar a los chicos caridad para hacer caridad hola buenas tardes Caridad Rodríguez referenciando a un invitado reciente los 70 fueron un lindo fue una década eso no se han inventado los entrañables ya había existido la de 1870 y la de 1770 la previa a la independencia de Estados Unidos pero la de 1970 una época hermosa que son los años 70 colores canciones canciones acá lo ponen a Tales de Mileto que parece un chiste de la Lutia ¿qué cosa? la teoría de Tales como Tales Mileto dice fue el chabón que dijo que el agua es el principio de todas las cosas ¿qué bueno? no sé si es un ¿cómo se le ocurrió? y después se murió todos morirán todos morirán igual somos un 90 y pico el ataúd ¿para vos? es un buen invento el saco mortuorio se podría haber obviado y pozo la cremación la cremación es un buen invento el ritual funerario para mí es como un roku y para las orgías si lo inventaron te agarra un psicólogo y dices es muy necesario todo ese rito para despedirse pero es cultural es necesario porque hablemos del psicólogo el psicólogo no entra a la mesa de inventos el psicólogo es un gran invento no, no, no así como está como gran invento te pongo el psicólogo un café con un amigo un invento de mierda el escribano se resuelve con un amigo cortar el paso nadar jugar al tenis correr, correr se arregla todo version week los hermanos mongolfier que no los conocía son los del globo aerostático es un invento de mierda un invento muy boludo donde generalmente se muere la gente no llegó a ningún lado acá me dicen pañal descartable y sí porque yo de chico tres años nos lavaban los pañal ¿sabes lo que es lavar la mierda todo? horrible rigido cuidar la jaula del elefante perdón la orgía la orgía es un invento ¿o no? yo creo que se inventó simultáneamente con el sexo después desaparece y vuelve con todos los griegos griegos romanos a tope el romano dice puedo estar con esta pero también puedo estar con esta y esta y este el invento fue la monogamia vamos a discutir si estuvo bien o mal lo natural es todo contra todo lo natural es que nos pongamos ahora en bolas todo contra todo eso es lo normal si lo pensás es medio ridículo tipo nosotros dos de acá está la eternidad chau es increíble a quien se le ocurre a quien se le ocurre me gusta porque lo dijiste y de fondo se escucha y dice viene de mi hablan de el gran científico de la antigüedad que es Arquímedes Arquímedes Puchio inventó el secuestro no que dice todo cuerpo supergido en el agua experimentó un líquido de abajo hacia arriba igual peso el volumen del líquido desalojado Arquímedes Puchio exactamente los barcos tenemos que hacer la mesa de los malos se habló la mesa de los villanos pensamiento de villanos pensamiento de villanos Robledo Puch para saber quien se sienta con Hitler él se sienta solo en un rincón yo creo que hay gente mucho peor bueno decilo ganate el repudio de la AMIA ya directamente si no lo podés en la mesa a uno sentado yo cumple hay situaciones mundiales que podrían ser tienen que ser personas o situaciones tipo primera guerra mundial humanos no humanos la mesa de los malos él come solo y pide primero pasa que semana de elecciones medio que se politiza para mí rápidamente se politiza ¿cómo se para que bien lo hacemos? mesa de villanos para mí a la cretina y al mugricio nos terminan poniendo te lo ponen por la ventana te lo sienten te lo sientan sí Fidel Castro vos que lo defendés Stalin vos que lo defendés Chávez y Maduro no come el punto la semana que viene lo hacemos Thomas Edison inventó el fonógrafo la bombilla eléctrica la edición inventó la cámara de video el micrófono perdóname no patentó bueno no patentó inventó todo esto y sabés que inventó el teléfono pero Graham Bell llegó antes a la oficina de patentes y lo patentó mirá porque se quedó hablando por teléfono Edison mirá vos las compañías se llaman Bell y no se llaman Edison pero los goleadores uruguayos se llama Edison Edinson porque lo escribieron mal Edi espectacular hola buenas tardes sí encantado hola toditos los tres mejores inventos de la mesa principal el lavarropas el helado y la valija con roditas es leche podrida es una pragmática esta persona es una pragmática el helado es muy rico inventó un sistema de electricidad inventó la conexión inalámbrica eso es como muy grosso y ahora tiene un auto y se rumorea que la tecnología de radar también le inventó se rumorea el radar es muy grosso también y el satélite ¿es grosso o no? sí es grosso pero no sé quién lo inventó no me copa no te crees bueno el que inventó el avión posta de los hermanos Reiter son los primeros que volaron no sé si los que inventaron se habían probado montones de naves con algunas alas que despegaban y se hacían mierda y esto lograron mantenerse en el aire Sergey Korolev es el científico soviético que inventó el primer satélite artificial es que la carrera espacial siempre fui Korolev la carrera espacial es toda Unión Soviética salvo la falsa llegada de la luna de Estados Unidos llega la luna y le ganamos y nada más y nada más los 15 hitos anteriores son todos rusos el museo del espacio de Moscú es increíble increíble tengo que ir me la debo esa y Valentina Tereskova por supuesto hola hola chicos tengo mi primera mesa inventaron a Marto gran invento son pequeñas cosas el primero es la birome mirá que argentino sos muy bueno con el dulce de leche los otros dos que lindo el segundo es el rollo de papel de cocina que se lo usa en múltiples situaciones si me parece muy útil lo usás para la cocina también está matando a la servilleta está matando a la servilleta ahora porque el rollo de papel de cocina sirve para multifunciones y el papel higiénico no no usás papel higiénico absorbe menos yo cuando me he quedado varias veces sin papel de cocina me limpio con papel higiénico la cara pero tenés que envoltar varias vueltas a la mano en el vendaje la cinta scotch no me mata tanto no es buena la cinta bifaz es un buen invento arruina pintura y por último la bata que me parece que hay que destacarla vos tenés bata y la bata de toalla la tengo pero me gustaría cumple doble función la bata de toalla imaginate a Marto la bata roja te embata en su casa con un whisky en la mano impresionante erecto erecto corriéndote a toda velocidad hay más mensajes por favor dígalo y 51 un gran invento que Moisés hubiera agradecido mucho es el megáfono siempre difónico dale león en realidad era un papel medio doblado así ya tenés un megáfono amplificar la voz sigo con los estetoscopio gran invento acá me dice el doctor que Favaloro lo puso en práctica pero no lo inventó el bypass no sabía lo implementó pero no fue el que lo no le falta en el respeto es el Steve Jobs del bypass no se puede defender no le falta en el respeto es el número uno como hacíamos de la billetera el Bill Gates que se fue afanando de a una de las cositas y todos afanaron un poco los maquillajes no no cambian nada los indios se maquillaban hace miles de años acaso hola buenas tardes hola toditos como están el mejor invento es el tupper cada vez que voy a mi vieja los domingos me llevo lo que quedó de la comida llevar la comida al laburo mandar los pies a la escuela con morfi pero tienen tupper que cierran herméticamente o todos cierran levemente mal no no pasa que tienen que invertir los buenos tuppers cierran bien todos los perros van al cielo y dos cabezas en el área si exactamente son gol el gol es un pase a la red una más hola por favor el mejor invento sin lugar a duda el mano libre que saludo a muchos a muchos es el chupete no 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 de forma paladares el mejor invento no estoy de acuerdo y es el calla niños dale un ipad para el caso el corralito para niños que en inglés se llama pacifier el pacificador el pacificador en serio se llama muy buen nombre el chupete se llama pacifier excelente y estabélico el nene estabélico ese momento de gritos bombas se acabó todo y volvemos al anticonceptivo el cartel y siempre lo mismo hasta acá amigos nuestra mesa de inventos ha sido un éxito total pueden sentar a la apertura de casamientos como uno de los grandes inventos esto fue mortal de nuestra historia y me gustan los que no merecen los casamientos perdón los inventos que no merecen estar en esta mesa de casamiento buenas tardes acá estamos